Hace aproximadamente dos semanas que un cilindro gigantesco, brillante, entró directamente al centro del volcán mexicano Popocatepel. Esto una televisión mexicana, casualmente filmando ese volcán, vio este fenómeno insólito de venir del espacio un cilindro gigantesco aproximadamente de un kilómetro de largo y unos 200 metros de ancho. Increíble, pero verdad. Se filmó. Sigue siendo para los investigadores un fenómeno insólito e imposible de explicar. No hayan explicación porque no la pueden hallar. Muchas veces yo he dicho, y lo prometeré, no fantaseo, el día que pueda hablar o que me permitan hablar en un medio de comunicación de masa, Algo que para mí está extremadamente prohibido porque solamente enunciar a Alberto Canosa, desde la realeza española hasta el último productor o gerente de televisión de masas, da pánico. Lerza pánico. Muchos políticos me conocen, científicos y sobre todo productores de programas de enigmas y misterios. Hasta ya ven en muchos vídeos, algunos tengo colgados en mi blog, que el gran presentador de televisión chilena, Salfate, me conoce perfectamente. Muchas veces ha hablado elogiosamente de mí en muchos de sus programas, así somos, de televisión chilena de la red. Soy muy conocido, soy muy conocido en el mundo entero, sobre todo en los países de lengua hispana, de lengua latina. Porque si miran, por curiosidad, en google.es y marcan solo Alberto Canosa, miren las fotografías o los programas de toda la tierra que hablan de mí y algunos, quizás otros con crítica, otros elogiándome, otros presentando mis vídeos. Soy uno de los personajes más conocidos en la oscuridad, quiere decir, en los secretos de la tierra. Increíble que parezca. Será increíble. Aunque digo muchas veces que hay muchos personajes a los cuales quiero continuamente elogiar, jóvenes, grupos de jóvenes, que en diferentes puntos de la tierra, en Barcelona, en México, en Uruguay, en Perú, en Argentina, bueno, diferentes países, que están apoyándome, incluso con pancartas y escribiendo misivas a diferentes centros televisivos de estos países, sobre todo en España, en Barcelona, a los cuales siempre les recuerdo con cariño y afecto, por su gran labor. Con esto quiero explicarles lo siguiente. Yo no soy un desconocido, soy muy conocido y muy temido a la vez. Sobre todo, el temor más morboso que tienen hacia mí es la organización criminal del Vaticano. Esa banda de asesinos y monstruos, asesinos de niños, ladrones, explotadores, traficantes de droga y fabricantes de armamento, blanqueadores de dinero de la droga. Bueno, todos los adjetivos de la criminalidad se centran en ellos. Pero claro, a su vez tienen políticos, noblezas, banqueros, que les apoyan. O sea, trabajan juntos para enriquecerse brutalmente juntos con la miseria y la ruida de las naciones. Llegando a ser el Vaticano el capital más grande de la historia. Con esto quiero decirles que yo, Alberto Canosa, el que habla ahora, no es un ser desconocido anónimo. No es uno más que escriba algunos artículos de internet o algún vídeo de YouTube. Soy archiconocido. Pero muchos periodistas de televisión y productores incluso, que me querían meter con gusto, incluidos al fate, han sido advertidos y amenazados de intentar hacerlo. Solo decir mi nombre una vez más. Van a por ellos y acaban con sus carreras. Incluso le cierran la emisora. Y de todo esto que le digo, tengo documentación que así lo manifiesta. O sea, no una vez, infinidad de veces. Por lo cual existe un sistema de terror y de silencio para que yo no hable. ¿Por qué digo esto? Porque el caso de este vídeo sobre ese cilindro gigantesco que entró directamente en el volcán mexicano de Popocatepel, cuando pueda hablar en un medio de masas, lo revelaré. Para sorpresa de la raza humana. Porque este fenómeno, como muchos otros semejantes, tiene relación con la entera humanidad y sobre todo con la expulsión de la Tierra de los extraterrestres desde sus bases subterráneas que han estado y están entre nosotros a lo largo de 6.000 años. Es complejo de entender todo esto. Fenómenos como ese cilindro gigantesco del volcán Popocatepel han sucedido repetidas veces en la historia. Hay escritos y datos y fotografías incluso de estos fenómenos. Uno muy curioso, todavía sin entender, sucedió en el año 1908 en la Tunguska de Siberia. donde un cilindro semejante de fuego gigantesco entró directamente en la Tunguska de Siberia sin que los científicos puedan explicar qué ha sucedido, qué fue aquello que causó una explosión gigantesca arrasando miles de hectáreas de bosque en la Tunguska de Siberia quedando todavía esa zona radioactiva. Pero de ninguna manera fue un meteorito. No hay ni el más mínimo rastro de meteorito. Nada en absoluto. Solo radioactividad. También explicaré qué fue aquella explosión de la Tunguska de Siberia relacionado con el cilindro que entró hace un par de semanas en el volcán Popocatepel. Y todo esto a su vez relacionado de igual manera la función que cumplirán en el futuro los volcanes de la Tierra que cada vez se dan cuenta se abren más en erupción. Todo esto tiene una línea de acontecimientos que se relacionan unos con otros. Como he dicho muchas veces es como un puzle de piezas pequeñitas que hay que colocarlas debidamente unas encajando con otras para que forme la imagen de la realidad, de la verdad sobre la revelación de todos los enigmas y misterios. La relación de este cilindro en el volcán Popocatepel tiene relación a su vez con la vida y los continentes con vida y animales, seres humanos, ciudades que hay en el centro de la Tierra. Estos a su vez tienen relación con los miles y miles de militares insólitamente desaparecidos tanto militares chinos, turcos, españoles, ingleses, franceses a vista de todos en diferentes épocas desaparecieron militares como relacionados todo esto a la vez como ven van uniendo las piezas con la desaparición de barcos, aviones y personas en el Triángulo de las Bermudas y en otros puntos calientes de los océanos de la Tierra y a su vez con la desaparición de cuatro aviones en el supuesto atentado terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 un atentado, supuesto atentado terrorista que no fue tal preparado por las entes Illuminati y muchos personajes políticos del Club Videlberg y de otras organizaciones herméticas en la oscuridad para crear un sistema terrorífico de control de la humanidad y la invasión hacia países árabes en conflicto como ven van uniéndose pieza tras pieza el día que pueda hablar en los medios de comunicación lo relataré todo como he recibido con tiempo, con medios y con filmaciones, fotografías enseñaré fotografías también enseñaré fotografías como lo he prometido, lo haré de las zonas, solo en España porque las hay en todo el mundo de gigantes en perfecto estado de conservación que no se pudieron llevar hace miles de años al planeta Marte se tuvieron que dejar aquí guardados herméticamente en rocas artificiales para sobrevivir un diluvio que inundó la Tierra por un año completa hasta la más alta montaña como ven todo va relacionándose herméticamente se va sellando se va cerrando el círculo todo esto a su vez relacionado con las pirámides de Marte las de la Luna las de la Tierra con los homeliscos o sea es un montaje gigantesco que como se dan cuenta y cada vez van pensando voy dejando semillitas voy tirando migas para que la gente vaya uniendo las piezas y vaya pensando que todo este conglomerado de enigmas y misterios tiene un fin y tiene una imagen y una forma cuando se unan todas las piezas perfectamente porque estos entes de la oscuridad aliados con la gentuza criminal del Vaticano y sus monstruos y sus aliaciones con políticos ocultistas satanistas dictadores y otras religiones anexas han creado un sistema de silencio de terror de oscuridad y de miedo por lo cual hoy las naciones debido a esto están en ruina y en crisis como nunca ha conocido en la historia jamás ha conocido que tantas naciones juntas se lleven a un estado de depresión económica sin salida sin solución porque no quieren la solución no la van a aceptar porque lo que han creado es un sistema de ruina económica para levantar a todas las naciones al unísono como dijo Rockefeller para que pidan el nuevo orden y la gente misma pida que se le implante un microchip para antes de morirse ellos y sus hijos de hambre sean esclavos de por vida a estas organizaciones la relación del cilindro del volcán Popocatepel la tungusca de Siberia las pirámides los gigantes los obeliscos las líneas de Nazca los círculos y pictogramas que aparecen en los sembrados de trigo colza y cebada a la tierra todo está relacionado es una línea de sucesos que tenían que suceder acontecimientos para llegar al fin de un sistema global mundial antes de una gran hecatombe el hecho de que no me dejen hablar es monstruoso como muchas veces han dicho algunos líderes políticos sobre todo de izquierdas vivimos en España una dictadura católica fascista de prohibiciones censuras silencios robos estafas crímenes en silencio en la oscuridad arrastrando a las naciones a una crisis de desesperación donde ya la gente eso es insólito en un país democrático tenga que arrastrarse a los mercados para robar un carro de comida antes de morirse de hambre es insólito que mientras en esos mismos países políticos noblezas religión se han hecho fortunas inmensas la pobre gente trabajadora que esas fortunas han salido del sudor y de los hombros y del esfuerzo de estas pobres gentes se las vea mendigando y robando comida y esta situación va a ir a peor todavía porque quien ha provocado esta ruina económica no están precisamente ellos y su familia robando un carro de comida o algo de comida o pidiendo limosna están viviendo como nunca antes infestado de millones y fíjense y fíjense que la iglesia del dinero de todos a la fuerza en un país supuestamente confesional a la fuerza del terror y del estado se llevan más de 16.000 millones de euros del sudor de todos sean o no sean católicos ateos comunistas sectas satánicas terroristas da igual del sudor y del dinero de todos se hacen las fortunas más inmensas como jamás en la historia de hecho las naciones han quedado sin dinero porque el dinero ya está en los bolsillos y en los bancos de todos estos personajes de la oscuridad el vaticano y otras religiones y sectas y organizaciones ocultistas y logias y noblezas en sus bolsillos en sus bancos está ya el dinero de todo el mundo han dejado vacío los bancos y a la gente en la más tremenda pobreza y miseria no solamente el euro ha sido catastrofal para la pobre gente que ha sido un engaño que ha sido una manipulación y una ilusión una fantasía para pensar que la gente va a prosperar ha sido una encerrona para arrinconar a las naciones completamente un programa provisto por planos y direcciones extraterrestres al Club Videlberg y a otras organizaciones para arrastrar al mundo a una crisis sin salida todo esto está sucediendo muchas personas me dirán ¿y qué relación tiene el cilindro del volcán Popocatepel la explosión de la Tunguska de 1908 la pirámide de Marte de la Tierra las líneas de Nazca los círculos y pictogramas y etcétera ¿qué relación tiene con la crisis mundial? mucha porque la única forma piensen la única forma de desmascarar a las entres extraterrestres aunque están en bases subterráneas en diferentes puntos de la Tierra incluso es increíble que hace un par de años hubo una batalla de buenas verdes y buenas negras contra extraterrestres en la base de Dulce muertos un montón militares americanos y se ha guardado silencio solamente algunos oficiales heridos y mutilados salieron de esa batalla y lo están diciendo los cuatro vientos y la gente no quiere creerlo y los gobiernos lo consideran alto secreto secreto de Estado porque el gobierno americano y otros gobiernos han tenido y tienen contactos recibiendo tecnología extraterrestre como la NASA tiene un silencio de terror para no decir y presentar filmaciones de Marte y las ciudades gigantes que hay en Marte obeliscos gigantescos ciudades como las hay en la luna pirámides y les tienen aterrado y prohibido terminantemente ni comentarlo ni con su familia lo que saben de civilización y que relación tiene esto con lo que está sucediendo en la tierra mucha porque ya la gente está despertando y el miedo de estas organizaciones de poder fáctico es que la gente despierte del todo y se dé cuenta del engaño del fraude de que han pisoteado a 7 mil millones de personas los han llevado y arrastrado a guerras mundiales los han experimentado con ellos con vacunas y virus venenosos virus de enfermedades como la gripe española el ébola la sífilis el sida etcétera son experimentos con la raza humana para exterminar la raza humana llegado al caso en un momento determinado todo esto y mucho más hay encerrado en la revelación de enigmas y misterios y lo de los gigantes que es mi punto central como la cueva de Hércules y la mesa de Salomón en Toledo va a ser un punto gigantesco para desenmascarar estas sociedades por lo cual tienen prohibido que yo hable en medio de comunicación alguno tienen amenazados a montones de gerentes eso viene de la gentuza del Vaticano bajo penas de asesinato y de muerte y de su familia y de cierre de empresa por declarar alto secreto o decir contraespionaje algo que se considera secreto de estado en materia reservada por eso ustedes están en la ruina en la miseria los están explotando manipulando llevándose vuestro dinero y vuestros dos en la iglesia que es la organización más rica del mundo y la organización satánica más grande del mundo y os están engañando como chinos os están llevando a la esclavitud de por vida a vosotros y los hijos de vuestros hijos cuando se implante un microchip como dijo Rockefeller y está grabado eso ya seréis esclavos para siempre ya seréis como dijo Rockefeller seréis como perros marcados con un microchip para controlaros desde que nacéis hasta que moréis es como la iglesia católica nada más nacer bautizado a la fuerza y le ponen en nómina y ya es explotado de su vida hasta muerto y en las clases ricas hasta después de muerto cobrando mucho dinero por funerales que no valen para nada porque seguirá muerto como si no celebra ningún funeral como si le quema o como si le hacen una pirámide para enterrarle todo es un fraude una estafa global gigantesca y el miedo a que la gente ya empiece a despertar van a censurar el internet van a prohibirlo todo y una vez ya tengáis y ya de ley ya se está imponiendo en Norteamérica el microchip ya nunca más levantaréis cabeza vais a vivir con un medrugo de pan pero siendo esclavos y aceptaréis la esclavitud aplaudiendo como lo hacéis ahora a los opresores y a los asesinos de masas ya sabéis algo más los cilindros que entraron en el volcán Popocatapel significa una cosa y esto queda en el aire también vuestra liberación en el futuro ya lo explicaré cuando pueda hablarlo en medio de comunicación de masas para que no paren ni no lo corten ni no lo eviten ni no lo sellen más como han hecho hasta ahora cuando las masas se enteren ya no habrá quien las paren hasta pronto amigos